¡No! ¡Conor, Greg! ¡Miren mi super asombrosa computadora tablet! ¡Puede hacer todo! ¡Miren esto! ¡Puedo usarla para conducir vehículos de control remoto! ¡Miren! ¡Gracias! ¿Cómo podría vivir sin ella? ¡Es fabulosa! Sí, es cierto. Pero también puedes hacer todas esas cosas sin la tablet. Sí, pero así es más divertido. ¿Para qué seguir un balón si con la tablet puedo jugar? Sí, bueno, prefiero jugar soccer con Greg que con la tablet. ¡Terminemos nuestro juego! ¡Sí! 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 ¿Algún pasa en el cuartel? ¡Hay que investigar! Llevaré mi tablet. Sé que puede ayudarme. ¡Héroes en pijamas, go valentía! ¡Durante la noche a salvar el día! ¡Hola, inséguas en pijamas! ¿Romeo? ¿Cómo entraste aquí? Yo soy un gran genio, lo olvidaron. Y con mi nuevo teletransportador puedo ir a donde sea, como aquí, y apoderarme de su cuartel. No puedes usar el cuartel sin el tablaro digital. Y la alarma lo desactivó. Me preguntaba dónde estaban esos controles. ¡Qué divertido! ¡Es fabuloso aquí! ¡Oye! ¡Ese es mi videojuego! ¡Ya no es tuyo! ¡Este es mi cuartel ahora! Así que el robot hará lo que él quiera hasta que el amo encuentre el tablero digital. ¡Sí! Entonces usaré sus funciones y poderes para conquistar el mundo. ¿Qué te hace creer que no te detendremos? En especial porque tengo esto. Tú y tu tonta tablet no podrán detenerme. En especial porque no estarán aquí. Dejen trabajar al genio. Yo creo que no, Romeo. Digan hasta pronto, héroes en pijamas. ¡No! ¡No! ¡Wow! ¿Qué está pasando? ¡Por todas mis plumas! Romeo nos teletransportó fuera del cuartel. Así como él lo hizo para poder entrar. Hay que sacarlo del cuartel antes de que descubra cómo encender el tablero digital. No lo dejaremos. Síganme con mi increíble tablet. Al menos Romeo aún no sabe cómo cerrar las puertas. ¡Vamos! Ok, con mi super velocidad activaré la alarma del gato móvil. Mientras Romeo trata de apagarla, iremos por el teletransportador. ¡Buen plan! No hay que hacer todo eso. Gracias a mi nueva tablet, podré activar la alarma desde aquí. ¡Wow! ¡Ups! ¡Buen intento, insectos! ¡Pero se irán de aquí! ¡Deja de jugar ese videojuego, robot! ¡A trabajar! ¡Encuentra la puerta que usaron esos insectos para entrar! ¡Buen plan!